Hola, espero estén súper bien. Ayer les voy a adivinarse en mi Facebook y a tinar un barrio. Vamos a hacer ñoqui. Se hacen con tres ingredientes, se cocinan en cuatro minutos y si tienes invitado, pues, te pueden lucir. Voy a decir yo y si no, por favor. Uno lo escriben así, otro lo escriben así, pero ñoqui es ñoqui. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es machacar las papas hasta convertirlas en puré. Colocamos el puré sobre la mesa previamente enharinado. Lo abrimos como un huequito y agregamos la harina. Otro huequito más para luego colocar el huevo y la sal. Vamos a ir integrando todos los ingredientes con las manos. Probablemente vas a necesitar echarle un poquito más de harina, así que tenla cerca por allí. Y sigue amasando hasta que no se te pegue de las manos. Tomamos un pedacito de masa y hacemos un cilindro. Luego lo cortamos en pedacitos con un cuchillo o con una paleta. Los pasamos por un tenedor presionando con el dedo pulgar, así le damos la forma típica que tienen los ñoqui. Hay una tablita especial para esto y le voy a dejar el enlace aquí abajo en la cajita de información. Ponemos a hervir agua con un poquito de sal. Vamos a agregar todos los ñoqui. En este caso agregué solamente la mitad, o sea, dos raciones para que me diera chance hacerles el video. Déjenlo hervir cuatro minutos porque ese es el tiempo es que estarán listos. Se darán cuenta porque empezarán a subir uno por uno a la superficie y ya es el momento de sacarlos. Ahora los colamos, luego los colocamos dentro de la olla con un poquito de mantequilla para que no se pegue. Voy a agregarle la salsa de tu preferencia, en este caso es salsa napolitana. Te voy a dejar el enlace de la salsa boloñesa y de la salsa al pesto también. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbete a mi canal aquí, compártelo con tus amigos, déjame estos comentarios que me encanta saber tu opinión. Gracias por mirar. Chao.